Bien, estamos aquí, seguimos en San José, estamos con el director técnico del Club Atlético Peñarol, Diego Virre, quien ya hemos tenido estos micrófonos varias veces, telefónicamente. Hoy lo tenemos cara a cara. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, un gusto hablar con ustedes nuevamente. Lo primero, bueno, felicitarte por la tarea, por el campeonato que están llevando a cabo, que están llevando a cabo los jugadores. El equipo está muy sólido, viene goleando. Hay que seguir en esta senda, ¿no? Sí, la verdad que contento por el momento que estamos viviendo, pero sabemos que falta mucho, entonces hay que estar tranquilos y pensar que quedan partidos muy difíciles por adentro. El apoyo de la gente ha sido fundamental, ¿no? Impresionante ver todo el estadio lleno, la mayoría de los partidos, ¿no? Totalmente, totalmente creo que el éxito que estamos teniendo, hay un factor importante que es la gente, lo que empuja, lo que emociona. Lo que hace llenar a los jugadores y todo. Más allá de los resultados, se nota el laburo tuyo en el día a día, en la concentración. Creo que lo estás llevando impecablemente a cabo luego de tu designación como técnico. ¿Te acordás que hablábamos allá por, cuando tú asumiste, hace ya unos meses, bueno, que era toda una incógnita, creo que, bueno, se está realizando un gran trabajo, digo. Sí, se está haciendo un buen trabajo, por lo tanto, están acompañando. Estoy muy contento con la respuesta de los jugadores, eso es fundamental. Pero bueno, hay que seguir porque nuestro objetivo es ser campeones, es ganar de clausura, agarrar la final. Y para eso todavía queda un camino bastante largo. Si tenés ganas de tirarnos alguna primicia, el domingo contra Central, vamos a formar con el mismo equipo, que es el Vasco. Lo que pasa es que sí, el Vasco es jugar, pero no lo tengo resuelto después. Echermo Rodríguez está con un problemita, todavía no sé cómo voy a conformar el resto de él. Decías que dicemos, Rodríguez, ¿está con algún problemita físico? Sí, tuvo un golpe en la rodilla del otro día y estamos esperando a tomar evolución. ¿El resto del plantel bien? Bien, todo bien. El Tony está en un nivel superlativo, ¿no? Sí, está muy bien, está muy bien. Muy bien, estamos muy contentos con él y con todos los jugadores. Bien, no sé si querés hacerle alguna otra preguntita. Si no, le vamos agradeciendo a la FIERA y bueno, en cualquier momento lo vamos a tener mediante el teléfono, así en el estudio del blog Carbonero seguramente. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un gusto de estar hablando. Un gran saludo para todos los maestros.